hola hola chicas cómo están bienvenidas nuevamente a este canal es mi copa ilse y bueno el día de hoy traigo un review unos swatches de los labiales nuevos de la nueva colección o una nueva colección de let's be gorgeous cosmetics son los labiales que estamos sacando a la venta y mi hermana los estamos vendiendo por internet ahí bueno la página se llama let's be gorgeous cosmetics puntocom y bueno ahí lo vas a poder encontrar hacemos envíos también un testado lo estamos enviando dentro de eeuu y puerto rico si vives cerca de mi área puedo pasar a tu domicilio puedes venir a mi casa y mostrarte los colores que tenemos disponibles el precio de su labiales cuestan 8 dólares la verdad que son están muy bonitos muy bonitos los colores pimenta muy bien duran también y no se vienen los labiales así que bueno son las verdes de larga duración mate y son líquidos así que bueno voy a comenzar con el primero y el primero se llama fancy es este de aquí como el color es un color muy lindo posiblemente por la luz por la cámara el tono de da a verse lo mejor diferente es un color morado super lindo el próximo es hoy y un sistema es como un rojo pero dándole a naranja y lo voy a aplicar y lo voy a aplicar aquí vean qué tan segmentado está el próximo color es más rosita y este se llama azul 2 lo voy a aplicar aquí abajito lo voy a aplicar aquí abajito vean qué bonito pinta el próximo se llama spice es más un tono cafecito nude precioso color para la temporada este es el que traigo yo puesto este se llama bossy es un color morado pero un poquito seco muy bonito es el que traigo yo puesto este se llama mysterious es más seco es más opaco más bien el color y este se llama y lo que se llama exterior y este se llama exotic este es un color como ladrillo naranjita ladrillo Chedron, no sé cómo le quieran llamar Está muy, muy bonito Este se llama Wild Es un naranja Este se llama Adorable Es un color como durazno Este es Vintage También es un color como cafecito Este es el más cafecito que tenemos Se llama Flawless Es como un color rubino, es el más oscuro Muy bonito el color El próximo se llama Sassy Es más un rojo Un rojo llamativo Este se llama Lady También es para la temporada Precioso el color, es un color como... No sé si lo ven ahí Está muy, muy bonito este color también Tengo este por último Y este se llama Flirt Y es un tono rosita Rojo rosa Es algo llamativo este color Y bueno chicas Estos son todos los colores Que tenemos disponibles Están muy, muy padres Y también están muy, muy bien Esos todavía están húmedos Esos siguen ya... Esos ya están secos Esos ya están secos Esos todavía están húmedos Así que dale un tiempo para que sequen y maticen Yo recomiendo para estos labiales Que antes de que te lo apliques Exfolias tus labios Los hidrates Y apliques el labial O lo que yo hago Y como me gusta Yo maquillo mis labios Junto con mi foundation La base y el polvo Y después aplico el labial Así que bueno Así es como a mí me han durado Ese es su cajita Y bueno si quieres Algunos de estos labiales Están disponibles en nuestra página de internet El link se lo voy a poner aquí abajo Igual en la caja de información se los pongo Las invito a que pasen para allá Igual si has comprado O ordenado algunos Te invito a que nos compartas también Tus fotos De cómo lucen esos productos en ti Así que haznos hashtag LesbeGorgeousCosmetics Y muchísimas gracias por verme Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!